Ya me voy, ¿puede ser? Eh... Oye, Fonzo, este terrible, bro! ¡Layer! ¡Fight on! ¡Ready! ¡Fight! ¡Wagout! ¡Insane! ¡Wagout! ¡Brutal! ¡C-C-C-C-Cobo Breaker! ¡G-C-C-C-C-C-C-C-Cobo Breaker! ¡L-Wagout! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!